No me haces ni caso, dicen que soy un payaso. ¡Ea rayo! ¡Eso! ¡Oh, pero sígala, sígala! ¡Ay, qué lindo! Andy Montañez, maestro, bienvenido a Tropicana. ¿Cómo le va? Un placer, bien contento de estar aquí. Y, como siempre, recibiendo el cariño de la gente de Colombia, aquí en Bogotá. Que sí, aquí lo queremos mucho y en Colombia, y son 55 años de historia. Cantando, 55 años cantando. Parece que fue ayer, maestro. Sí, pero las hojas están cayendo, hojas blancas en mi cabellera. Por los años que han ido pasando, la experiencia sigue madurando. Sensualidad, experiencia, talento, donde gente... Nos encanta tenerlo aquí, maestro. Para mí es un placer estar aquí. Y nos han confirmado que es el show central de los premios TV y novelas. ¿En serio? Mañana, el sábado. Y estar aquí con dos bellezas y un montón de feos. Así me toca todos los días, maestro. Así me toca todos los días aguantarme los feos. Pero hoy justamente contamos que a las mujeres les encanta estar con los feos. ¿Cómo le parece? Ah, yo tengo que confesarte algo. A ver. Yo soy leviano. ¿Le fascinan? ¿Le encantan? Le encantan las mujeres. Madre, yo como que también soy así. Oiga, tengo en mi mano el nuevo álbum de Andy Montañez, 55 años de historia, donde están todos sus éxitos. Además vienen CD y DVD, maestro, está payaso en mi puertorro. Bueno, todas las canciones que lo han hecho grande a lo largo de su historia. Y la canción esta que se acaba de grabar para celebrar los 55 que dice Han pasado más de 50 el destino, me ha premiado y de regalo, me ha dejado continuar, ofreciéndole mi música a mi pueblo, que siempre me ha acompañado sin parar. Ahora son 55 los que estamos celebrando y seguiremos cantando sin parar, porque es la música la unión de un pueblo, porque es la música el lenguaje universal, porque es la música la que une nuestra raza. Vengan conmigo, vamos a cantar, acompáñenme. Así se llama, acompáñenme. Vamos a la número 13 de este álbum, se llama Acompáñenme, celebrando hoy 55 años. De toda la historia, Jairo Pulgarín, que ha sido seguidor además de su trayectoria de hace muchos años. La primera canción que yo escuché de Andy Montañez, ¿sabes cuál es? Los Orullos. ¿Te acuerdas, maestro? Sí, a rayo con el gran cómodo. Oye, pero una cosa bárbara, la primera vez lo vi en Cali cantando Los Orullos al maestro Andy Montañez, ya era yo un peladito y usted por supuesto mucho más joven. ¿Cómo dice Los Orullos? Los Orullos, eso es un ritmo como de fin de año, ¿no? De aguinaldos. De aguinaldos, una cosa así, no me acuerdo ahorita la letra maestro, pero fue fantástico verlo en esa época. Se nos ha vuelto un sorullo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La primera que yo le conocí fue en un verano en Nueva York. Ah, pero se la conocí en dónde? En Nueva York. Maestro, y para la nueva generación, ¿por qué no hacemos un record de eso así muy rápido? De cuando usted empezó Gran Combo Dimensión Latina. Hablemosle un poquito a todos los pelados, a los nuevos, a los que están llegando. En el 62, pues yo empecé con el Gran Combo de Puerto Rico, recomendando por un cantante de cortillo. Se había separado... ¿Y su combo? Sí, se habían separado seis integrantes de cortillo e hicieron el Gran Combo. Rafael Itier, Martín Quiñones, Miguel Cruz. Entonces, pues empiezo con... en el 62 con el Gran Combo. Sí. Fue 15 años, bajo la mano, llevado de la mano de mi compadre Rafael Itier. Sí, Rafael Itier. 15 años y después me voy a... a suplantar, no a... A reemplazar. A reemplazar a Oscar León... Oscar León... Oscar León no se puede suplantar. No, no, ¿y usted con pelo y él sin pelo? No, tenía pelo cuando... Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, ok. Era en ese entonces el cantante de Dimensión Latina. Lo del maestro es peluca, de las pelucas y fuentes. Ah, ok. Tres años y medio con Dimensión Latina. Después entonces ya me voy a Puerto Rico y empiezo mi carrera como solista. Se unen a mí mis hijos Andisito, Harold y Lisa. Y ahí estamos terminando los 55 años. Y después dio mucho de qué hablar con el tema del salsatón. La salsa con reggaetón. Fue el primer salsero en Atreverse, además. El primero fue con Darillanki. Darillanki. Se, se le ve, le ve, le ve, se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve, le ve, le ve. Ella tiene azuquita en la cintura y se le ve, ve, se le ve, ve, me la sabe. Me gusta eso lo de ve y ve porque le sale al equipo de fútbol de ella. No, porque soy de Cali, ve. ¿Cómo le ha ido con esos nuevos géneros, maestro? Con fusionar la salsa con el reggaetón, por ejemplo. Sí, pero no, me fue bien con Yankee y todos esos muchachos, son salseros, les gusta la salsa. Y yo tuve la dicha de cuando ellos empezaron a hacer reggaetón, las letras eran un poco fuertes. Y conmigo se portaron... Bien, altura. No, no hubo un mal atio, en Puertorro. En Puertorro. Sí, que originalmente la canción es cubana y se llama... No me haces ni caso, no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso. Esa, rayos. Pero sígala, sígala. Ay, qué lindo. Andy Montañez, maestro, bienvenido a Tropicana. ¿Cómo le va? Un placer, bien, bien contento de estar aquí y, como siempre, recibiendo el cariño de la gente de Colombia, aquí en Bogotá, ya tú sabes. Que sí, aquí lo queremos mucho y en Colombia y son 55 años de historia. Cantando, 55 años de historia. Parece que fue ayer, maestro. Sí, pero... Las hojas están cayendo, hojas blancas en mi cabellera, por los años que han ido pasando. La experiencia sigue madurando. Sensualidad, experiencia, talento, donde gente... Nos encanta tenerlo aquí, maestro. Para mí es un placer estar aquí. Y nos han confirmado que es el show central de los premios TV y novelas. ¿En serio? Mañana, el sábado. Y estar aquí con dos bellezas y un montón de feos. Así me toca todos los días, maestro. Así me toca todos los días aguantarme los feos. Pero hoy justamente contamos que a las mujeres les encanta estar con los feos. ¿Cómo le parece? Ah, yo tengo que confesarte algo. A ver. Yo soy leviano. ¿Por qué le encantan a las mujeres? ¿Le fascinan? ¿Le encantan? Le encantan las mujeres. Madre, yo como que también soy así. Oiga, tengo en mi mano el nuevo álbum de Andy Montañez, 55 años de historia, donde están todos sus éxitos. Además, vienen CD y DVD. Maestro, está Payaso en mi puertorro. Bueno, todas las canciones que lo han hecho grande a lo largo de su historia. Y la canción esta que se acaba de grabar para celebrar los 55 que dice Han pasado más de 50 el destino, me ha premiado y de regalo me ha dejado continuar ofreciéndole mi música a mi pueblo que siempre me ha acompañado sin parar. Ahora son 55 los que estamos celebrando y seguiremos cantando sin parar. Porque es la música la unión de un pueblo. Porque es la música el lenguaje universal. Porque es la música la que une nuestra raza. Vengan conmigo, vamos a cantar. Acompáñenme. Así se llama, acompáñenme. Acompáñenme. Vamos a la número 13 de este álbum. Se llama Acompáñenme, celebrando hoy 55 años. De toda la historia, Jairo Pulgarín, que ha sido seguidor además de su trayectoria de hace muchos años. La primera canción que yo escuché de Andy Montañez, ¿sabes cuál es? Los Sorullos. ¿Te acuerdas, maestro? Sí, a rayo con el gran cómodo. Oye, pero una cosa bárbara. La primera vez lo vi en Cali cantando Los Sorullos al maestro Andy Montañez. Ya era yo un peladito y usted por supuesto mucho más joven. ¿Cómo dice Los Sorullos? Los Sorullos. Eso es un ritmo como de fin de año, ¿no? De aguinaldos. De aguinaldos, una cosa así. No me acuerdo ahorita la letra maestro, pero fue fantástico. Se me ha vuelto un Sorullo. Sí, sí, sí. La primera que yo le conocí fue un verano en Nueva York. Ah, pero se la conocí en dónde. En Nueva York. Maestro, y para la nueva generación, ¿por qué no hacemos un recordero? Es así muy rápido de cuando usted empezó Gran Combo Dimensión Latina. Hablemosle un poquito a todos los pelados, a los nuevos, a los que están llegando. En el 62, pues yo empecé con el Gran Combo de Puerto Rico, recomendando por un cantante de cortillo. Se había separado... ¿Y su combo? Sí, se habían separado seis integrantes de cortillo e hicieron el Gran Combo. Rafael Itiel, Martín Quiñones, Miguel Cruz. Entonces, pues empiezo con... En el 62 con el Gran Combo. Sí. Fue 15 años, bajo la mano, llevado de la mano de mi compadre Rafael. Sí, unos cuantos grupos nuevos. Muy bien, sí, la salsa tiene que continuar, Tati. Para eso está tropicana, por supuesto. Con todo, y además con estas leyendas vivas de la salsa, pues hay que fortalecer el género. Yo le tengo... Sí, yo vi una foto por ahí. Esta. ¿Cuál? Mira. De Doña Celina, la mamá de Andy Montañez. 97 años tiene, ¿no? 97 para 98. Ella vive. Sí, está nueva. Ah, qué maravilla. ¿Quieres escucharla? Claro. La mamá de Andy Montañez, se llama Doña Celina. Qué maravilla. Y así la recordamos en sus 97 años. Ah, qué ternura. Bella. Bien alegre, primeramente, del señor que está allá arriba, el que nos sostiene a todos. Y entonces, de una familia tan bonita, que el señor me ha dado, y que me ha dejado llegar hasta estos 97 años, para disfrutarlo, y la familia, los hijos, los nietos, y mis amistades. Me llamaron hasta el, en, el de, de, donde yo me, me, me atiendo, me llamaron para felicitarme. Qué macho, tú tienes muchas amistades. Tengo muchas amistades, porque, porque yo soy buen. Qué linda. Es un museo precioso. Andy, 97 años, ah, conservada, intacta. Y parió 18 hijos. ¡Oh! Y la canción, y la más, y la más que le gusta es, acaríciame el sueño, el suave orgullo. ¡Cántala! De tu suspira. ¿Cómo ríe la vida? Si tus ojos negros no me quieren mirar. Es frío el amor. ¡Ay, esa canción es muy linda! Que yo canto bonito, pero se me escucha muy feo. Va a llorar, va a llorar. Mi padre se la cantaba a ella. Sí, claro. ¡Qué buenos momentos, qué buenos recuerdos! El día que me quieras, se llama eso, maestro. El día que me quieras, de Carlito Gardel. 9.55, maestro, pues qué bueno poderlo recordar, tenerlo acá. Vamos a hacer un especial con Tropicana Tata, para tener al maestro Andy Montañez y celebrar estos 55 años. 55 años de la música. 55 años de la música. 75 años de la música. Ah, bueno. 75 de vida, 55 de música y de casado. Ah, no, ahí tenemos bastante. ¿Esa cuenta no la llevas y la llevas? ¿Quién suma bien? Entonces suma bien. A ver. ¿Quién sé? Ajá. ¿Más tres? 18. ¿Más 28? 56, 46. 46. ¿Eh? 15 con mi primera esposa, 3 con la segunda, 26. Creo en el matrimonio. Creo en el matrimonio. Creo en el matrimonio. Creo en el matrimonio. Creo en el matrimonio, aunque no con la misma. ¿Tanto cree que ya lleva tres? ¿Tanto cree que ya lleva tres? Eso es reincidencia, maestro. Eso es creer en el matrimonio. ¿Y cuántos hijos, maestro? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? 5 hijos. Todos con la misma. ¿Y con diferentes mujeres? Pero con diferentes esposas. Pero con diferentes señores. Esto es público. Un aplauso al maestro. ¡Bravo! 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 Un salido. tener de decirnos a Harry Yankee. Imagínese tener los vecinos a ambos y que no les guste la música. Maestro, muchas gracias por estar en Tropicana. Un placer. Gracias a ustedes. Muy amable, un aplauso. Un homenaje al maestro Andy Montañés. Y hay que hacer un homenaje a esas dos damas que soportan tanto. Andy Montañés, 55 años de historia. ¿Cuál es el secreto para llegar a esto en una profesión, no solamente en la música? Bueno, creerle en lo que haces, creer, tener fe en lo que haces y tratar de hacer las cosas correctamente. Y digamos, supongamos, el Gran Combo fue, digamos, pues como lo que lo proyectó y todo, pero usted se quedaría con su época del Gran Combo o su época de solista o cuál de todas las... Yo divido mi vida en tres épocas. La de Gran Combo, mi vida musical. En tres épocas, los 15 años que tuve con el Gran Combo, que fue mi empezar a caminar y después el paso que di cuando me fui a Venezuela con la dimensión latina y después el resto de los años con mi orquesta, mis hijos, con Andesito, con Harold, con Lisa. Yo creo que las tres han sido importantes. Sin una, las otras no hubiesen sido posible. Maestro, estamos... Usted sabe, la salsa es clásica, a todos nos gusta y todo, pero ¿qué hacer con el reggaetón, con la electrónica, con el rock? ¿Usted qué opina de esos géneros? ¿O la salsa ha bajado? ¿Qué opina de eso? Yo creo que la salsa va a seguir y se puede hacer fusión. Después que tú lo hagas con respeto hacia las damas, hacia la gente, se puede hacer fusión con reggaetón. ¿Hay algún talento, maestro, que usted quiera impulsar? ¿Alguien que de pronto usted diga uy, ojo con este pelado que viene ahí en la salsa o...? Hay unos cuantos muchachos jóvenes allá en Puerto Rico que vienen haciendo su trabajo. Maestro, ¿tiene Twitter, Instagram, algo donde lo sigan, una página? Sí, tiene que buscar a mi hijo, Harold Montañez, en Instagram, pero no me sé la... Bueno, yo la busco, no se preocupe, maestro. Yo soy Andy Montañez y escucho Tropicana, la más bacana. Tropicana, la más bacana. Andy Montañez, escucha Tropicana.